muy buenas mi gente bonita de youtube y para la gente nueva se estás en lo correcto el primer battle royal con monas chinas bueno hoy voy a hacer una partida de solo versus squat usando uno de mis mecas favoritos que se llama huracán y eres nuevo aquí y no conoces nada sobre el juego sobre huracán tienes todo mi canal y el canal de otras personas hablando sobre este maravilloso juego así que sin más dilatación comenzamos al final será un solos porque llevo siete partidas jugando solo con tres squat y no he ganado ninguna y me quiero jalar de las pelas bueno me quedo tercera tampoco ha sido la gran cosa vamos a jugar a solos con mi bonito huracán os voy a enseñar lo que tengo puesto ahora mismo de techo lo que tengo ahora mismo es esto esto es algo magnífico lo tenía configurado para solo con tres squats ya que tenía los misiles y estaba improvisando el core uno pero bueno igualmente lo voy a probar a ver qué tal y de vita llevo la pasiva tanto de piloto como de meca vale esto es el lobby aquí se enseñan los mecas con mejores skins ya sean compradas o obtenidas de manera gratis en el juego gratis con un poco de suerte muchísima suerte y luego allí se enseñan las mejores skins las skins tienen accesorios y cuando más accesorios tengan las esquinas es más en el podio está más arriba del podio pero esto no quiere decir que sean los mejores y esta si es la buena llegaré no llegaré yo creo que sí que llegó what the fuck le pasa al internet tío vamos a que llegó en la primera el primer piso de todos por dios al segundo vale esto no suele pasar bueno al menos hemos caído arriba del todo vale esto es un bot que me ha traído el core uno madre mía gracias vale esto es un bot que me ha traído el core uno madre mía gracias vale ahora vamos a irnos aquí delante que si he tenido suerte no habrá nadie o mira y justo hay un drop aquí vale ir con cuidado porque en cualquier momento nos pueden explotar la cabeza vale bueno como ya he dicho mil veces aunque sólo lo vas a escuchar una vez el juego tiene únicamente un solo mapa el mapa va cambiando depende de qué clase de mapa toque o sea no es que cambien estructuras y no cambia su contenido así que el mismo mapa simplemente que tiene pequeñas diferencias entre uno y otro por ejemplo en este está nevado y te dan esto de aquí el f3 que lo veis ahí abajo te pone una pared de hielo que sale del suelo y lo que te hace es ayudarte a que se le estén disparando o lo que sea para para refugiarte detrás de la pared cada mapa tiene sus cosillas vamos a por el drop ya vamos a sacar de mi rico huracán que tengo que mejorar todavía y hay un mvp es una vita que a lo mejor a saber en qué se transforma hay muñecos de nieve que si lo rompes y tienes suerte pues te puede tocar cosas guays en el muñeco a tirar este no me ha tocado nada y ese ves te toca a esto esto aquí te suele dar buen luz que lo matas de las cositas buenas pero está bueno porque es una manera más diferente por así decir a través aquí nada más cogiendo cosillas pero nada del otro mundo para ser importante encontrar más terminales tácticos o mire y un texto amarillo ya llevo tanto tiempo hablando que siento que la voz me está fallando en estos terminales tácticos tío terminales tácticos por favor a lo mejor dentro de la escuela y voy a usar uno para que veáis aquí no se puede aquí dentro de la casa no se puede es fuera bueno ahora fuera a ver si puedo usar uno a necesitar el baño y esto me interesa dos mil años más tarde me he tardado demasiado vale nos vamos nos vamos de aquí vamos va la pregunta es dónde está la gente y aquí viene alguien bueno y y Para tu casa crack, gracias por venir, toma, 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 y encima que me está viendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, me va a reportar por agerosos. ¿Era escucho algo eh? tenia mala suerte la persona en toparse conmigo esta es una persona? es un bot, porque se mueve bien, pero más o menos ahora esa si es una persona pero no me ha visto así que perfecto perfecto donde vas? me voy a sacar ese pebble a tu casa, a tu casa y ven para acá hijo de tu pinche madre se metió ahí dentro, no? como las ratas de cloaca me voy a sacar ese pebble me voy a sacar ese pebble dale a mi Hasta la próxima Cuidado, cuidado Están enfrentando ellos Bien, 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 bien Jefe, jefe para ti, crack No me la acaba ¡Qué pendejo, ya! Estoy full de vida, así que Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Bien, bien, bien Esto para mí, crack Ya está con bot, así que me la pela Vamos, va Vamos, va Vale, vale Ya estamos casi casi al final de la partida Y hay una aurora, me cago en todo Ah, mira, está aquí Ah, I'm sorry Ah, Tres, 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 Katia malguita sea, vale va, esto es mi momento. vamos, rápido, 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 ff en el chat ya está, esto es mío, no, 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 no ahora sí joder no sé cuántas horas llevo mira me he quitado hasta el reloj porque se me ha quedado sin batería bueno si te ha gustado la partida si te ha gustado el juego no te olvides regalarme un like suscríbete si quieres ver más contenido sobre supermecha champions abajo te dejo mis redes sociales mi twitch que hago directos los fines de semana sobre este juego y sobre más próximamente y poco más nos vemos el próximo vídeo chao chao cuando he grabado chao